Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Van a llegar unas sorpresas. Tauro, sepamos quién quiere empezar una relación contigo. O ya tienes un amor. ¿Estáis juntos, trabajando? O quizá hay alguien que se haya separado. Tauro, ¿y cómo se siente tu persona? Sepamos qué puedes hacer para que sea un día de gloria con el tres de copas. Es una carta hermosísima. Tauro. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo conseguiréis manifestar vuestros sueños. Ahora os tengo que decir algo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad que todos los que seáis miembros del canal, nivel magia tenéis, rituales, amuletos, herramientas mágicas. Voy a compartir el ritual de amor afrodisíaco. He tenido, como ya sabéis, muchísimo trabajo, trato de atender a todos, estar aquí, os lo prometo. Y esto que he pensado, amigos. Hace tiempo vi unas piedras pintadas muy, muy hermosas de parejas. Yo he pensado en comprarlas para poder canalizarlas, porque sin ello se verán muy bonitas. Pero no estará la energía de San Rafael. Entonces las vamos a dejar aquí. Todos los que estéis, recibiréis esa energía. De hecho, ya la tenéis si estáis aquí en cada lectura. Pero yo quiero que se vean. Y también voy a poner alguna serie de notas de amor. Con una poción, un elixir mágico. Cuando estáis en una lectura general, todos entendemos que no es como una lectura privada, concreta, preguntando con nombres y apellidos. Sin embargo, yo veo lecturas de otras personas. Escucho astrología. Porque hay aspectos importantes. Sobre todo cuando me hablan de transformación o de cómo cambiar nuestra vida de una manera positiva. Por supuesto que escucho eso. La historia la creamos nosotros. Con ayuda de ellos, yo sé que hay gente que prefiere decir, sigo mi vida sin los ángeles, sin Dios. Yo ya haré mi camino. Y yo os digo, si vosotros creéis en ellos, tendréis la vida que queréis. Y esto es completamente serio. Porque yo os podría contar todo lo que a mí me ha pasado. ¿Creéis que es por casualidad yo estoy aquí, de repente? No es así. ¿Creéis que no hay un amor? ¿Creéis que no se puede conseguir una casa? ¿Creéis que no puede llegar un dinero? ¿O que alguien vuelva a enamorarse de ti? Tauro. Cree en los ángeles. Vamos a empezar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Empecemos. Tauro, ¿qué siente esta persona? Familia. Una carta hermosísima, Tauro. ¿Qué siente, amigos, el 11-11? Un día te copas frente a un 11-11. Por eso debéis estar en las lecturas. Porque lo que pasa en el 11-11 sale, se transmite en el mundo real. ¿Cuántos de vosotros estáis viendo esta cifra? O me decís, Esther. Veo el 12-12, el 5-5, el 14-14, y no sé qué quieren decir. Que tú estarás con esta persona. ¿Cuál es tu límite? ¿Te has puesto un muro, Tauro? ¿No crees? ¿Cuántos han sido tus sueños? ¿Los has interpretado? Aquí no solamente hay una pareja que se ama, sino una familia, porque algunos sí la tenéis. Hijos, padres, abuelos, el día del copa representa esta serenidad, esta paz para vosotros. ¿Qué os van a decir vuestros guías? Yo no mando los números. Pero sí ellos, ángeles, espíritus y ancestros, y te están diciendo lo mismo todo el tiempo. No dejarás de ver estas cifras hasta que tú cumplas tu cometido y estés con esta persona. Y tengo experiencia con ello, amigos. Por eso hay que estar aquí en las lecturas. Vamos a colocar pisis, porque estoy completamente convencida de que muchos sí veis estas cifras o tenéis sueños con vuestra persona. Guías, ¿qué siente recuerdos? Para algunos hay alguien del pasado. Tauro, la emperatriz y eres tú. Tienes a una persona para darte un pentáculo, una casa, y no quiero que os quedéis atrás. Esa persona que tú quieres, estos consejos se los daría también a una persona con la que estuviera trabajando, o lo estoy, de hecho. No va a volver quedándote atrás o mirando sus fotografías, o en las redes sociales pensando, esto lo podríamos haber hecho, ¿por qué hice esto? O, ¿por qué no me dijo lo que sentía? O estaba confundido o confundida. Esto no sirve, Tauro. Esta carta es importante si se trata de las vidas pasadas. Ahora hay que crear con la emperatriz. Libra Tauro, número 3. Frente a un anfitrión, vas a coger esta moneda. Caballero de pentáculos, Virgo y Leo, me deshazgo por mi emperatriz, que no estoy hablando de una amistad. O algunos podréis ser amigos, es cierto. Y de esa amistad, de conoceros, de pasar el tiempo, empieza a surgir el amor, los sentimientos, las ganas. De que haya algo más. Pero otros, tenéis una relación muy bonita con alguien, puede ser a distancia. O que necesitéis volver a encontraros con una segunda oportunidad. ¿Qué sentiría esta persona que te ve en una posición elevada con la emperatriz? Algunos con embarazos. Y esta persona tiene toda la seriedad con esta carta para pretenderte. Tauro, vamos a colocar Virgo y Leo. Tenemos una emperatriz, que eres tú. Libra Tauro, ¿qué más amigos? Nos van a decir nuestros guías. San Rafael, San Miguel. Tenemos un 5 de bastos, ¿quién está peleando por ti? Tauro, ¿qué es lo que siente? Un día de copas, vuelve a salir para vosotros. Un 6 de espadas. El pasado ya no importa. Está en nuestra mente, lo asimilamos y seguimos. Pero no estamos diciendo, esta persona se tendría que haber comportado así. Es no cerrar un ciclo, Tauro. Yo quiero que abráis otro con este arco iris. ¿Qué os dirían vuestros guías, ángeles de la guarda, futuro Tauro? ¿Qué es lo que siente, guías? Tenemos un 10 de bastos, etapas nuevas. Tauro, ¿qué siente un 9 de copas? Todos son ciclos. ¿Hay algo que tú no quieres dejar avanzar? Tauro, para ti. Te puede pesar que esta persona ahora mismo no te diga nada. Con el 10 de bastos, que es agitario, y el 4 de copas, que es cáncer. Tú vas a dejar algo atrás si es tu pasado. No busques complicaciones. Ni tampoco te pongas en modo celoso o celosa, ni tu persona. Marte, Leo y Saturno. Tauro, sí siento que con esta energía del 5 de bastos, tú puedes cortar algo que te pesa mucho. Y con estas cartas yo sé que son emociones. ¿Qué más, Tauro? Tenemos un hermoso 9 de copas. Muchas para vosotros. Guías. ¿Qué más nos quieren decir? Cartas bellísimas también. Tauro, ¿qué más siente el mago? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. Hay vigilancia estrecha. Una mesa puesta. Un viaje para nosotros dos. Acuario Libre y Géminis. Hay alguien que no pierde. Atención a vuestra vida. Es necesario tomar este nuevo rumbo, Tauro. Y cortar con lo que os aprisiona. Pueden ser pensamientos o batallas que llevéis centro con ese 5 de bastos. Y libertad y buen rumbo con el 6 de espadas, que es Acuario. Un mago lo manifiesta para ti. Y quiero que te sientes, que imagines que estás con esta persona con velas encendidas, mirando el lugar más bonito del mundo. Tauro, imaginar es manifestar. ¿Qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Un alta sacerdotisa y un mago. Hay alguien capaz de manifestar en vuestra vida. Tauro, tienes un 2 de copas. ¿Qué es lo que siente? Un vestido rojo muy sugerente, el alta sacerdotisa. ¿Qué es lo que siente? A la expectativa estáis. Baja tu espada, Tauro, que tienes un 2 de copas y cartas de apertura. Libra. ¿Quieres que haya justicia por algún suceso de tu pasado? Puede estar en algún lugar de tu subconsciente. Yo te digo que lo dejes pasar. Podemos liberarnos de ello. La alta sacerdotisa os ayuda a encarrilar vuestra vida. Con un 2 de copas, Venus, Cáncer y un matrimonio. Y un mago. Virgo, Géminis, Mercurio, número 1. Si tú sigues este sendero. No el de la culpa, no el del reproche. Tauro, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más siente el 8 de copas? Nuevas vías para vosotros. ¿Qué siente esta persona? ¿Alguien no se ha sentido tampoco tan bien? Con el 4 de espadas. 8 de copas, Pisces. Para vosotros va a ser un viaje. Puede ser estresante algunas veces. Necesito que te levantes, Tauro, y tengas tu mayor vitalidad. Ahora, Tauro, ¿qué siente esta persona? La justicia. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué necesita decirnos? San Rafael, San Miguel. Iluminadnos para Tauro. ¿Qué va a ocurrir en vuestro futuro, amigos? Vamos a sacar tres cartas. Está muy interesante. Tauro. ¿Qué es lo que siente esta persona? Alguien que puede que no decidiese con acierto. Con la justicia hoy un nuevo plan y un contrato. Una nueva vía para uniros. ¿Hay alguien que no cumplió estas promesas contigo y esto te ha pesado en esta balanza? Y tú has dicho, alguna vez por lo menos, Tauro, esto que hiciste es injusto conmigo. Yo dejaría pasar esos pensamientos. Recobraría mi corazón. Y luego habrá tiempo de hablar con esa persona. Tauro. ¿Qué es lo que siente el Papa eres tú? Guías. San Rafael, San Miguel. Iluminadnos para Tauro. ¿Qué más siente esta persona? Tauro. ¿Qué va a ocurrir entre vosotros dos en un futuro? Tauro. Tengo este cuatro de pentáculos. Tampoco se ha apartado de ti. Una emperatriz eres para esta persona. Y otra carta más. Tauro. ¿Qué siente los enamorados? San Rafael acaba de contestarte. Necesitas este empuje de la reina de bastos. Y sé lo que pesa, amigos. Por eso os lo digo. La única forma de que se abra una vía para que esta persona vuelva es que tú hayas perdonado. Habrá tiempo de hablar entre vosotros. Lo veréis. Tenemos a Aries. Empodérate. Tienes una justicia. Yo entiendo que hay que rectificar. Necesitamos cambiar tu persona también. ¿Pero qué te ofrece San Rafael, el camino más hermoso de la vida? Tú y esta persona juntos. Un once-once con una emperatriz. No te he soltado nunca. Y te he acaparado como todas estas rosas. Me he sentido mal. Me he hundido. Porque esta lectura, Tauro, es mucho más profunda. Miras de cuatro de espadas. Con Libra. ¿Qué necesito yo? Sanación. Aquí hay alguien que no se siente tan bien como tú crees. En un balance que no es perfecto. Cuesta que sea perfecto, pero esta persona podría necesitar hasta dinero. O algún tipo de ayuda emocional. Si la conoces, es tu pareja y tú sientes también que esto está ocurriendo. Quiero que te quedes a su lado. El día de copas. Esto es lo que hacemos por los nuestros y los que amamos. La alta sacerdotisa sabrá orientarte muy bien con la luna en cáncer. Haced un ritual el día 18 de septiembre con una vela roja dedicada a San Rafael. Es la luna, superluna, llena azul. Luna de la cosecha. Y que esto con el Papa que eres tú, Tauro, sea una realidad. Haced este viaje juntos, amigos. Y que así sea, Tauro. Feliz semana para todos, bendiciones y gracias por estar aquí.